Vamos a charlar con el analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez, desde la ciudad de Rosario. ¿Cómo le va, Emilio? Andrés Batistela lo saluda. ¿Qué tal, Batistela? ¿Cómo andan? Buen día para todos allí en Santa Fe. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Por supuesto que no íbamos a dejar de consultarlo, ya que el domingo es un día clave para Brasil y para la región. El balotage final, Lula-Bolsonaro. ¿Cómo llegan, Emilio? Bueno, como bien decís, el domingo se celebra el balotage, una larga espera de un mes en el cual Lula fue aumentando su ventaja, si bien la semana pasada había experimentado un leve retroceso, finalmente las últimas encuestas lo dan como amplio ganador, pensando en el día domingo. Estamos hablando de un 52% a favor del candidato del Partido de los Trabajadores contra un 46-47% del actual presidente afiliado al Partido Liberal. Es una elección que, más que nunca y más allá del contexto obvio del balotage, se determina por, o está contextualizada por un ambiente muy polarizado socialmente, que esto ha sido la tónica desde febrero de este año cuando se prefiguraba ya no solo la obvia reelección de Bolsonaro, sino que Lula confirmara su candidatura, cosa que hizo. Y en este orden de cosas, el gran temor es, y ha sido, andando el tiempo, los hechos, los posibles hechos de violencia que pueden suceder en un contexto como en el cual, un contexto en el cual estamos, al cual estamos refiriendo. Así las cosas, han pasado algunos eventos interesantes, digamos, en versiones no confirmadas de que Bolsonaro había tenido una reunión con su gabinete y con efectivos del ejército, con el objetivo de aplazar las elecciones. Esta misma intención habría sido rumoreada unos dos o tres días atrás y no habría habido consenso en este punto. Por otro lado, Lula da Silva ya se posiciona como estadista, ya se posiciona como presidente, planteando algunas políticas económicas en concreto con respecto a la subida del impuesto a las ganancias, una idea de volver a estimular el consumo interno, ha hablado nuevamente de potenciar la región en términos de rearmar el UNASUR y potenciar el perfil de la región y también, por consecuencia, volver a potenciar el perfil internacional de Brasil. Cuestiones que se van a dirimir el domingo que viene. También hay una dimensión religiosa en el medio que ha tomado gran importancia desde el principio de la campaña con vistas a la segunda vuelta y mucho de lo que ocurre el domingo va a estar determinado por la dimensión religiosa. Bolsonaro tiene gran aceptación en la comunidad evangélica. Por el lado católico, Lula lleva una mayoría más o menos equivalente en términos proporcional, en términos de cifras con respecto a Bolsonaro y su favoritismo dentro del campo evangélico. Son diferentes dimensiones que van a tener su peso. También lo estadual va a tener su importancia. Brasil es un país, lo habíamos referido, un país polarizado, pero también es un país partido no por mitades transversales, sino longitudinales. Digo, el noreste y el norte son prácticamente un coleto del PT, electoralmente hablando, mientras que el sur, sudeste y centroeste pertenecen más o menos a Jair Bolsonaro en términos electorales. Y aquí se juega mucho también en Minas Gerais, que es el estado ejemplo, el estado espejo. Lo que ocurre en Minas Gerais suele ocurrir a nivel nacional. Tiro estos puntos para que vayamos mirando el día domingo cuál es el perfil del voto. Recordemos que se cuenta de sur a norte. Recordemos que se estima que hasta no escrutados el 80% de los votos por ahí no vamos a tener una visión completa o una tendencia definitiva de cómo irá el resultado. Por lo tanto, en un contexto de elecciones parejas como las que van a ser, es importante ir manejando las expectativas en torno a cómo se vota, cuáles son las regiones que cada candidato maneja como favoritas. Así que, bueno, una serie de factores a tener en cuenta a la hora de mirar el domingo con alguna intención de análisis. Vos me decís, Emilio, 52-47, y no puedo evitar pensar en lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Porque la pifiaron las encuestadoras ahí. La pifiaron con respecto a Bolsonaro, no tanto con Lula. Esta es una característica que tiene que ver con una subestimación con respecto al arraigo de las extremas derechas de nuestras sociedades. Una confirmación que tuvo la primera vuelta es que el bolsonarismo vino para quedarse. Y a tal punto es así que, aún si gana Lula, se enfrentará a un congreso en el cual primará como nunca el llamado presidencialismo de coalición. Esto es la necesidad del oficialismo, de negociar con las diferentes bancadas, los pequeños partidos del centro, del centro político, con vistas a... Es una política bastante prevendaria, pero funciona así. La cultura parlamentaria brasileña admite esos hábitos políticos. Con lo cual, sumado a eso, tenemos a personalidades de bolsonarismo duro que han sido elegidas, senadores o diputados. El ejemplo del exministro de Salud, Eduardo General, Eduardo Pazuelo, que fue tristemente célebre por impedir la ayuda a la ciudad de Manaos en el medio de la pandemia de COVID. Los famosos tanques de oxígeno que faltaban, que Venezuela estaba dispuesta a ofrecerlos, y Pazuelo los rechazó porque venían de Venezuela dejando a Manaos prácticamente sin insumos para enfrentar la pandemia en cuanto al hospitalario se refiere. Tenemos a Onyx Lorenzoni, el ex jefe de la Casa Civil, disputando la gobernación de Río Grande del Sur, y por él la está perdiendo, pero llegó, va a llegar a disputar una segunda vuelta. Adama Arezalves, la ex ministra de Educación, una personalidad muy conocida en el mundo evangélico, también ha ganado Sergio Moro, el ex ministro de Justicia, electo senador por el Estado de Paraná. Quiero decir, no es solamente el Centrado, no es solamente los pequeños partidos con los que deberá convivir el Partido de los Trabajadores de forma de llevar adelante su agenda. El bolsonarismo duro no solo tiene arraigo electoral, no solo tiene representación a nivel social que las encuestas no pudieron captar para la primera vuelta, sino que va a tener una representación concreta y dura también a nivel congresal. Esto también es una cuestión que hay que tener en cuenta con vistas a un programa político de Lula da Silva que muy probablemente tenga menos de progresismo de lo que nosotros esperamos, pensando en lo que fueron sus dos primeras presidencias. Un hecho, con esto cierro la idea, un hecho que creo que le ha dado mucha ventaja en el sprint final a Lula, es la confirmación de un sesgo centrista a la hora del manejo de la economía, la presencia de Enrique Meireles, la ex cabeza del BNDES, la presencia de personalidades vinculadas al Partido de la Socialdemocracia brasileña, como Arminio Fraga, gente que está vinculada a las finanzas internacionales, han dado cierto viso de previsibilidad a lo que puede llegar a plantear Lula da Silva, pensando siempre que hay un prejuicio en Brasil con respecto a las izquierdas y al Partido de los Trabajadores en particular y a Lula en particular, más allá que ha gobernado. Lula es un ejemplo de esta apropiación de ciertos conceptos de la derecha económica, como el superávit fiscal, como las cuentas en orden, y ha llevado adelante también una política social muy activa y por todos conocida, y aún así hay prejuicios. Lula ha tomado en cuesta esto y ha armado un frente amplio político que no se cierra solo a la izquierda, sino que también en lo económico se abre hacia el centro de forma tal de ampliar los consensos políticos, ampliar la aceptación social a las medidas económicas que puedan sobrevenir, pero también para dar previsibilidad a un mercado que en gran medida todavía está mucho más propenso a aceptar al bolsonarismo como alternativa que a Lula da Silva, aunque tan solo sea por un prejuicio contra la izquierda. Emilio, estamos grabando esto un día viernes y entiendo que a la noche hay un debate entre los dos candidatos. ¿Esto puede llegar a modificar algo o qué es lo que se espera del debate televisado? Ninguno de los debates ha modificado mucho las tendencias de voto. El 91% de los consultados en las encuestas ya tienen elegido el voto, la cristalización del voto que forma parte de esta polarización de la cual venimos hablando en esta columna ha sido la constante en todo el proceso electoral, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Por esto me parece que estos casi 8 millones de votos que estaría llevando de ventaja Lula da Silva según las encuestas y siempre teniendo en cuenta la previsión de lo que vos bien decís que pasó en primera vuelta, que me parece que también he estado leyendo, sin ser yo experto en encuestas, he estado leyendo algunos analistas que marcan que ha habido una modificación en la metodología en la cual se calcula o por lo menos se pondera la intención de voto, se habla del likely voter, del elector probable, un poco para tratar de tratar de compensar las fallas que hemos planteado hoy con respecto a no haber captado el voto bolsonanista en su plenitud, pero digo, la cristalización del voto ha sido la constante y es por esto que le hemos estado prestando atención a las cuestiones en ciertos estados, Berbigracia en Minas Gerais, Berbigracia en Río de Janeiro, San Pablo, a la división regional en cuanto a la composición del voto y a la cuestión de la abstención que probablemente sea mayor aún a lo que lo fue en la primera vuelta como tradicionalmente ocurre en Brasil. En este contexto, no creo que los debates hayan hecho, no hayan influido en el voto o por lo menos en la intención del voto con respecto a la segunda vuelta. Si lo que han hecho es posicionar candidatos a futuro o posicionar personalidades a futuro. Pienso en Simone Tebet, la candidata que salió tercera con el 7% de los votos, que le ha hecho un gran favor a Lula da Silva traccionando votos de centro aún con ese mínimo porcentaje que ha sacado, pero que en una elección que se maneja en los límites del margen de error es importante y da cuenta de esta apertura al centro que ha llevado adelante Lula da Silva. Digo, algunos analistas plantean que Simone Tebet puede ser presidenciable para el 2026. Al mismo tiempo Lula da Silva anunció que esta presidencia es de un solo término y que luego se retira. Esto abre la puerta a candidatos como Fernando Haddad, a la propia Simone Tebet, a otros candidatos o a una renovación generacional que tal vez sea la gran deuda de las izquierdas latinoamericanas. no han tenido muchos éxitos los recambios generacionales, ya sea por falta de atractivo electoral, por cuestiones de Loeffer, por el arraigo también que grandes figuras de la política con movimientos que formaron parte de la contestación al periodo neoliberal del final del siglo pasado han tenido. no solo hablo de Cristina Kirchner sino hablo de propio Lula da Silva, de Rafael Correa, Evo Morales mismo, inclusive con las tensiones que está teniendo con el presidente Luis Arce en un contexto de renovación generacional que ha resultado exitosa a vida cuenta del resultado que hubo en la elección de Bolivia con una victoria del 52% que nadie esperaba en ese marco. Bueno, el anuncio de Lula de una presidencia de un solo término abre la puerta a una modificación. Así que vuelvo a tu pregunta para no irme mucho de tema. El debate de esta noche probablemente lo que haga es poner blanco sobre negro los perfiles de ambos candidatos. Un perfil más economicista de Lula da Silva luego de haber tratado de pelear en el ring bolsonarista con los términos bolsonaristas de ida y vuelta de un ida y vuelta de no de fake news pero sí de más que nada de lodo político de embarrarse en el lodo político eso no le dio resultado a Lula y volvió a los temas económicos y sobre todo a una ponderación de sus dos presidencias. Del lado bolsonarista volveremos a ver las cuestiones que tienen que ver con las apelaciones al comunismo las apelaciones de corrupción del PT y de Lula da Silva este es un tema importante que ha ayudado mucho a que el bolsonarismo se mantenga arraigado esto nos indica que ni Lula da Silva ni el PT todavía están limpios de culpa en un amplio sector del electorado más allá de que las apelaciones al comunismo y a la izquierda regional sean el leitmotiv que parezca alimentar al núcleo duro político que haga una cuestión realmente concreta digo la diferencia del peronismo y el correísmo y el PT no son las mismas izquierdas pero para Bolsonaro forman parte de una avanzada comunista digo las cuestiones de género el llamado marxismo cultural todo esto no parece tener un programa político concreto sino es un conjunto de apelaciones que han servido para mantener a un núcleo duro unido y a un antipetismo más o menos consolidado así las cosas me parece que el debate hice muy larga la respuesta tal vez pero me parece que el debate no va esa sonrisa dice que sí no parece que el debate vaya a cambiar una diferencia que en las encuestas parece definitiva pero los partidos se juegan y hay que esperar el resultado final de aquel árbitro de los tres pitazos Emilio muchísimas gracias y que tengas un gran fin de semana gran fin de semana para vos también Andrés perdón por la extensión de la respuesta nos estamos viendo nos estamos viendo en cualquier momento hasta cualquier momento un abrazo gracias Gracias.